Feli Fermín, el manager del equipo de las Águilas Ciudadeñas. Con él quiero evaluar la primera semana de sus entrenamientos, especialmente con pitcher, aunque se han presentado jugadores de posición, Feli. Buenos días, papi. De verdad, y a todos los fanáticos que siguen tu programa. Nada, muy buenos primeros cinco días de entrenamiento. De verdad que he sorprendido con la calidad de los lanzadores y de algunos jugadores de posiciones que se han presentado al campo de entrenamiento. Y hay que resaltar que se han venido temprano un par de jugadores que escogimos en el draft de este año que han lucido bastante bien. De verdad que el futuro de las Águilas está ahí y muy contento con lo que ellos demostraron en los primeros cinco días de entrenamiento. Parece ser que los entrenamientos, esta vez, el hecho de que los jugadores estén prácticamente en forma, acelerarán el proceso de ir escogiendo jugadores. ¿Cómo está la... ¿Quiénes se han presentado el pichero que se va a comenzar? De eso que tú estás hablando, papi, nosotros no estamos preocupados, ya que acaba de terminar la AAA, que terminó apenas hace cinco días, cuatro días. Y esos lanzadores van a estar aquí en la segunda semana de entrenamiento. Y de verdad que estamos confiados que ellos van a llegar listos para comenzar a jugar los juegos de exhibición después del 16 de este mes, que es el primer juego de exhibición. Y de verdad que estamos contentos de todo lo que ha sucedido, lo que están aquí, que ya se han presentado, lo que jugan AA, AAA, AA y Liga de México. Y de verdad, de verdad que no me preocupa lo que no han llegado. ¿Y qué tú esperas para el lunes? ¿Viene ya todo el pelotón? ¿Cuáles jugadores te han confirmado de los jugadores que tú estás pensando que van a ser regulares? No, vienen varios, vienen varios, pero la mayoría llegan aquí el 17. La semana del 16, la tercera semana de entrenamiento, ahí es que ya va a estar el núcleo completo para comenzar la temporada regular. Feli, tiene varios retos en este momento. El equipo, el manager campeón, tiene que defender la corona. Ya tú no sales a buscarla, tú sales a defenderla. ¿Cómo tú ves la estructura que se ha hecho y cómo tú piensas que va a ejecutar? Porque tú tienes mucho talento. No, eso es lo bueno, eso es lo bueno que no es buscar. Yo voy a tratar de seguir, tratar de seguir, tratar de conquistar nuevamente la corona. De verdad que muy contento con lo que la directiva ha hecho, con lo que Ángelo Valle ha preparado para darle lo mejor a nuestra gran fanaticada. Y todos, todos, muchos cambios. Adquirimos jugadores que necesitábamos para seguir con la seguidilla, tratar de seguir con la seguidilla del campeonato y conquistar la número 23 este año. ¿Cómo será ahora la temporada con público y pandemia? Ya controlada. No, no, lo más importante es que se vacunen, que se vacunen y que lleguen al estadio. De verdad que hizo falta la fanaticada. Yo sé que a la fanaticada dominicana le gusta este pasatiempo, le gusta el béisbol. Y de verdad que contento, contento que regrese la fanaticada a los estadios. Pero que sigan con el protocolo, que se sigan cuidando para lo mejor de todos nosotros. Felicidades que cumple años. No te voy a preguntar cuánto, pero quiero felicitarte y desearte que doble esa edad. Ojalá, ojalá. No, son 58 y orgulloso, orgulloso de mi edad. Hay muchas personas que me dicen que todavía me veo joven. Aunque tengo mucho tiempo saliendo en televisión y periódicos y cosas. Me dicen que todavía estoy joven. Y eso, que tú no sabes por dónde que estoy joven. Felic, los managers no lo dicen mentiras, ¿eh? Muchas gracias, Felipe, por mí.